El llamado a la solidaridad proviene de diversos grupos comunitarios, religiosos, académicos y organizaciones no gubernamentales y tiene una sola meta, llevar ayuda urgente a los afectados por el devastador terremoto del 14 de agosto. Poquito a poquito, todos juntos podemos hacer mucho, entonces ya hemos iniciado este proceso de acopio, como ya dije, de medicina, de comida y de todas aquellas cosas que puedan ayudar a nuestra gente. El padre Melvin Arias, párroco de la Iglesia Santísima Trinidad y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se sumaron a la campaña Mano a Mano con Haití y llamaron a sus feligreses a brindar apoyo a los haitianos. De igual forma la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se sumó a la causa y colocó en la biblioteca Pedro Miro un centro de acopio y aunque hasta ahora no han colectado nada, piden a la población sumarse a la causa. Que se sumen porque sabemos que los dominicanos somos personas de buen corazón y que nos solidarizamos cuando hay catástrofe. La activista Maribel Núñez, quien forma parte de la campaña y desde el domingo recibe donaciones en el centro Montalvo, indicó que se necesita todo tipo de ayuda, pero con más urgencia, alimentos no perecederos y medicamentos en general. Ortopedistas, no hay ortopedistas en la zona. Necesitamos antibióticos. Además, el Instituto Postal Dominicano se unió a la causa, cubrió centro de acopio en 30 estafetas a fin de transportarlo gratuitamente. La dinámica es la siguiente, se envían ropas, comidas enlatadas y normalmente los utensilios que se utilizan para donación. Si usted está interesado en brindar un aporte a esta causa, puede visitar el centro de acopio Montalvo, como también el centro que está ubicado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de igual forma el de la Iglesia Santísima Trinidad. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Gracias. 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 Gracias.